Con ustedes, el príncipe del golero ranchero, Javier Quintero. Sin que lo sepas tú, has sido mío como quiero a cada rato Cuando amorosamente beso tu retrato Sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú Llevo tu nombre aquí en mi pecho prisionero Si me acomete la nostalgia lo libero Con un te quiero, con un te quiero Calmo este insomnio que a mil noches da locura Solo abrazándote a mi almohada con locura Pues me ilusiono que es tu cuerpo tu cintura Sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Ha habido noches que he venado en tu ventana Césame y muda, cenate en la mañana Sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú Carmo este insomnio que a mil noches da locura Solo abrazándote a mi almohada con locura Solo abrazándote a mi almohada con dulzura Pues me ilusiono que es tu cuerpo tu cintura Sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Ha habido noches que he venado en tu ventana Césame y muda, serenata en la mañana Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú